Yo creo que es un binomio que no falla, es un binomio donde se puede generar una sinergia muy importante para que se vayan detectando las fortalezas y las debilidades y se vayan fortaleciendo, valga redundancia, todas las fuentes de empleo, particularmente una zona geográfica. Creo que esa es la clave. La clave es, con la potencialidad que tiene la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y seguramente la gran capacidad que tiene la Secretaría de Economía, el Gobierno del Estado, a través también de la Elección General de Economía y el municipio, poder generar oportunidades y fortalezas aquí en Juárez. Por eso, por eso yo de veras los felicito, los felicito de hacer este importante, importante esfuerzo de buscar que seamos más competitivos. pero sí es importante, porque este país requiere oportunidades de vida que son empresas y para manejar las empresas se necesitan emprendedores, hombres y mujeres que quieran apasionadamente crecer a través de generar empleos a través de las empresas.